Hola, buenos días. Soy Cristina Aragonés-Gericó, profesora ayudante doctora de la Universitat de València. Trabajo en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Economía. ¿A lo largo de vuestros estudios habéis tenido que exponer alguna vez? Imagino que la mayoría habéis dicho que sí. Y es que en las asignaturas que impartimos es habitual que os pidamos exposiciones de vuestros trabajos para que desarrolléis la competencia de comunicación oral y que mejoréis la habilidad de hablar en público. Destreza que os será muy útil en el mercado laboral. Algunas veces se os marca de manera muy concreta cómo debe ser la exposición, otras se deja a vuestra elección. Es en esos casos en los que la metodología pechacucha que os vamos a explicar en este vídeo os puede ser de gran utilidad. ¿Pero qué es pechacucha? Es una manera de exponer. Se basa en mostrar 20 imágenes, serán nuestras 20 transparencias y dedicar 20 segundos al discurso que ocupa cada una de las 20 imágenes, con lo que el tiempo total de nuestra exposición será tan solo de 6 minutos 40 segundos. Para conocer su origen nos tenemos que ir al año 2003 en Tokio. Allí dos profesionales del campo de la arquitectura tenían que organizar un evento de jóvenes diseñadores que debían presentar sus proyectos. El evento no podía ser aburrido, así que crearon este método único de presentación. El método fue un éxito y hoy existen muchos pechacucha por todo el mundo. Se utiliza para infinidad de eventos, jornadas, congresos, para presentar ideas de forma creativa y en un corto espacio de tiempo. Como curiosidad decir que en japonés la onometopeya pechacucha representa el sonido que hace una conversación informal. El hacerlo es todo un reto porque este método requiere sintetizar la información y pensar en las ideas más importantes para transmitirlas de forma sencilla, atractiva, creativa, impactante y, por supuesto, breve. No hay una fórmula única para hacer un buen pechacucha, pero os vamos a dar algunos consejos que os pueden ayudar. Lo primero es preparar bien el discurso. La estructura puede ser la básica, la introducción, donde se dice que se va a contar, el desarrollo, donde lo contamos y la conclusión, donde se resume que se ha contado. Calculad el discurso para que se ajuste bien al tiempo. No intentéis contar todo el trabajo, sino lo más destacado. Podéis centraros en cosas concretas, las ideas principales y más importantes. Pensad que estáis tratando de vender vuestro proyecto o trabajo a un grupo de inversores. Para ello, una opción es contar una historia que sea fluida a través de la cual poder desarrollar vuestras ideas. Por ejemplo, puede ser como si fuera un monólogo o un cuento. Las frases cortas os ayudarán a mantener el ritmo en el discurso. Y ese ritmo es el que facilita la atención y engancha al público. Los mejores oradores provocan emociones en sus audiencias, pero todos sabemos que eso no es tan fácil de conseguir. Aún así, para cautivar al público, también podemos utilizar estrategias como la originalidad y el sentido del humor. Además, nos pueden ayudar las entonaciones, los silencios con intención y los gestos. Para ello, es muy importante que prestéis atención al lenguaje no verbal y que lo tengáis en cuenta mientras preparáis vuestro pechacucha. Utilizad vuestro cuerpo, moveros, gesticulad, ilustrad, sorprended. Si somos de los que nos ponemos nerviosos al hablar en público o tenemos pánico escénico, mejor no dejar nada a la improvisación. Por eso, debéis también pensar previamente en hacer partícipe a la audiencia. Planificad cuándo vais a interactuar. Haced preguntas y esperad a que responda. Y no olvidéis mirar al público a lo largo de vuestra presentación. Es necesario que las transparencias sean muy visuales, con poco o ningún texto. Lo mejor es utilizar imágenes atractivas para completar lo que estáis diciendo en ese momento y que ayuden a comprender el mensaje, no a repetirlo. Procurad que sean imágenes libres de derecho, como estas que he hecho con la ayuda de mis hijos. Una vez tenemos preparada nuestra presentación y todos los detalles de la misma, solo nos queda uno de los mejores consejos que os podemos dar para que sea un éxito. Practicad, practicad y practicad. Podéis hacerlo solos frente al espejo o contándoselo a amigos o compañeros, pero esto os dará seguridad y confianza. Para ir finalizando, os queremos mencionar algunos problemas comunes que hemos visto en las presentaciones pecha cucha de otros años. Un problema con el que a veces nos hemos encontrado en el momento de la exposición en clase es que el PowerPoint no viene preparado con la transición automática de 20 segundos de las transparencias. El tiempo es uno de los principales problemas. Hablo muy deprisa para meter un montón de ideas en los 20 segundos. Me desajusto y lo que digo no tiene nada que ver con la imagen. Se acaban los 6 minutos 40 segundos y sigo hablando para decir todo lo que quería decir fuera de tiempo y con la pantalla negra. Y por último, los problemas típicos que podemos tener cuando hablamos en público. Tics, comunicación no verbal, balancearse mientras hablas, utilizar muletillas, leer el discurso, utilizar transparencias con mucho texto, poco visuales. Así que estas son nuestras orientaciones para ayudaros a preparar vuestras exposiciones de clase y que sean todo un éxito. Podéis encontrar muchos ejemplos de presentaciones pecha cucha en youtube o en su propia web. Esto os puede servir de inspiración para preparar vuestros propios pecha cucha. Así que recordad, debéis trabajar el mensaje, el discurso, las imágenes, la comunicación verbal y no verbal, interactuar con el público y ajustaros bien al tiempo. Si vais preparado, seguro que lo haréis fenomenal y la audiencia quedará encantada con vuestro pecha cucha. Muchas gracias por vuestra atención.